Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranco Bermeja, desciende a través de enlaces de noticias a participar de la actividad no presencial denominada Charlando con Gente Pro. Tenemos dos invitados super especiales, a dos jóvenes empresarios de empresas reconocidas y de trayectoria en nuestra ciudad. Estará con nosotros Sebastián Ferreira, su gerente de Alianza Petrolera, nuestra máquina amarilla, y Alejandra Cruz, gerente de Vesprin Suministros. Muchos de nosotros lo más probable es que tengamos en nuestras oficinas o en nuestras casas un elemento comprado en esta empresa de más de 30 años de trayectoria en nuestra ciudad. Vamos a conocer un poco de sus experiencias y por supuesto cómo han llevado esta situación anormal por la que todos nos hemos visto afectados. Se destaca la participación de conferencistas reconocidos en Barranca Bermeja, de allí la importancia de participar de esta actividad. Para participar deben inscribirse en el link que aparece en nuestras redes sociales, arroba probarrancabermeja100 en Instagram y probarrancabermeja en Facebook. A partir de las 6 de la tarde, una invitación super especial para que aprovechemos este espacio, aprendamos y conozcamos de primera mano y podamos interactuar con estos empresarios. La invitación a participar de Charlando con Gente Pro se hace esperando contar con una amplia audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!